en la semana. Hacemos enlace con la maestra Gilda Montaño que es comentarista política. Buenas tardes maestra Gilda Montaño con el gusto de saludarle hoy lunes. Claudia muchas gracias a ti y muchas gracias a tu auditorio. Escribí recién un libro al que llamé Serenditia desde que descubrí el nombre me encantó. Está lleno de magia y encanto como el texto mismo. Como tengo amigas extrañables tres de ellas me lo prologaron. Angélica Valero poeta, Pilar Rincón tintora y Marcela Magdaleno escritora. Esto que escribo abajo es la introducción que hizo Marcela Magdaleno y lo comparto con grande gusto para ustedes. Dice así. Tus palabras no se dirigen a un nombre. Son palabras de amor que trascienden tiempos, espacios, cuerpos y mentes porque sus palabras se acentúan en una intención bien definida. Viajar en el periplo del amor. Con esta acción literaria de amor desenfrenado, desobediente, imprudente y ciego, la escritora Montaño Humphrey desborda su femineidad en el océano, enamora la esencia de lo impalpable, desafía sus principios en un acto de valentía que exigeran su alma. A través de la literatura se atreve, se mira, se toca. Al mirarse sin velo no se trastorna porque abreven las letras de la literatura universal. Así que el culto al amor intensifica sus talentos a través de este recorrido amordazado en el que se expuso al dolor, se arrojó al abismo y sanó. La bien querida se conformó, se conformó también de una manera magistral. Este libro de prosa poética contiene varios géneros literarios que pueden ser usados en talleres como poesía, periodismo, epístola y una pequeña dosis de cultura política. Sin embargo, lo que provoca que no sueltes el libro es la manera de cómo maneja el sentimiento de la pasión, por supuesto que lo distroza de amor, lo cual es una falacia ya que en este capítulo de la vida del personaje lo que se busca es tranquilidad y no que la herida te ponga delante de un ser del cual de inicio sabes que viene a trabajar un carro, pero la intuición te dice que es hora de atravesar el lindero. Esquivar sería potencializar la agonía. Pocas veces en la vida es posible enamorarse profundamente. Pocas veces en la vida enamorarse con tanta pasión después de la adolescencia es más difícil. Con el tiempo dejamos de confiar, nos volvemos esquivas y el corazón se vuelve de piedra. Este proceso lo describe en la segunda lectura y en párrafos muy pequeños, casi escondidos. Este ella se pregunta Magdaleno. Es ella, se pregunta el doctor a leerla. Estaré inventando un personaje ficticio para proyectar sus colores en un incesante fonólogo interior. La indignación sacude la paciencia de vez en vez ya que tanto el feminismo como el machismo se engolosinan con tanto azúcar, pero de pronto su narrativa sacude y revienta los muros del género humano con esta afirmación filosófica. Lo mismo tú que yo, así como observaste años enteros a las mujeres, a mí me vieron los hombres. Fui coraz insumisa cuando algún búho intentó poseerla. Nada, poner el pico en la nostalgia, Artemisa encadenada. Se desnuda en los paisajes de la mitología donde conversa con diosas, gigantes, hombres de un ojo, medusas y unicornios. A veces la vida revela que es más interesante conversar con los libros que con la gente. Por eso retiene el aliento de la narrativa, para conversar un rato con escritoras, poetas, filósofos, cocineras, y te invita a su eros ardiente, aquella cueva que arde como si hubiera bebido té de daniana, y desde lejos se ven las llamas que salen de su cueva. Este, Claudia, resumen que me hizo, esta instrucción que me hizo Marcela Magdalena, la dividiendo, si yo quisiera con mucho cariño que tu auditorio pudiera escucharme la vez que entra, que me haga favor de invitarme a leer la continuación del libro que hice recién, que se llama Serendipia. Así es, maestra Gilda Montaño, en cuanto a esto que estamos platicando, este libro, de repente ocurre escribir un libro, pues, de poesía, de amor. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento por el cual escribió este libro? Fíjate que fue algo muy extraño en mi vida. Después de muchos años de adolescencia, me volví a encontrar al que fue mi primer novio de toda una vida. Y entonces me acordé, y recordé, y me inventé, y lo reinventé. Y le puso tantos atributos tan encantadores que hasta me volví a enamorar de él. Yo te voy a dar, si tú me lo permites, algunos textos de este libro para que si alguien que te hable, te lo despida, se lo podamos regalar de mil amores, ¿sí? Claro, claro que sí, maestra, con mucho gusto. Claudia, es cuanto, te mando un gran y fuerte abrazo. Te veo la semana que entra, te oigo la semana que entra. Claro, pues es un gusto escucharla el día de hoy, maestra Gilda Montaño, comentarista político. Que tenga un excelente tarde, excelente inicio de semana, buenas tardes. Adiós, mi Claudia, preciosa. Adiós. 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 Adiós.